¡Mis compas! Bienvenidos al Tematch Vlog. Usted ya sabe, aquí le hacemos top 10, analizamos películas, analizamos temas en profundidad, lo que usted necesite, mi compa. Si necesita saber algo, preguntarme algo, póngalo aquí en los comentarios, mi compa. El tema de hoy me lo preguntó un compa en un Zoom y dije, seguro un chingo de compas quieren saber cómo ser más asertivo. ¿Cómo tomar mejores decisiones? ¿Cómo enfrentarse a las decisiones y tomar la decisión correcta? Es bien difícil, es una de las cosas más difíciles. Como hombre en esta sociedad, parte de los rituales de paso ha sido enseñar a los hombres a tomar decisiones y a responsabilizarse de las consecuencias de esas decisiones. Por eso, mi compa, es muy importante en el camino del alfa ser asertivo, ser asertivo con lo que se dice, decir lo que quieres decir, hacer lo que quieres hacer y que haya congruencia en lo que haces y lo que dices que vas a hacer. Es importante tomar las decisiones correctas en acción para lo que tú quieres en tu vida. Porque muchas veces queremos ciertas cosas, tenemos ciertos objetivos, pero todas nuestras decisiones no son congruentes con lo que queremos lograr. Y por eso a veces da miedo, mi compa, y a veces es muy común que nos gusta mucho seguir el consejo de las mujeres en lo que hay que hacer. El consejo de las mamás, el consejo de los papás, el consejo de las amigas. Muchas veces no tomamos nuestras propias decisiones por el miedo a la responsabilidad. Así, si algo sale mal, le echó la culpa a mi jefa. ¿Por qué me tocó esta mamá? Yo confié en mi mamá, yo no tengo la culpa. No desresponsabilizarnos. Es que yo confié en esa morra y me robó todo. Pues también por güey usted, mi compa. Es importante entender que nuestras decisiones generan consecuencias y tenemos que decidir nosotros porque las consecuencias van a incidir en nosotros. No dejar que los demás decidan por nosotros porque también muchas veces la gente es egoísta y la gente decide lo que le conviene a ellos. Muchas veces tu mamá te va a aconsejar en función de lo que le conviene a ella. Muchas veces tu pareja te va a aconsejar en función de lo que le conviene a ella. Tu familia, tus amigos. Es importante que empieces a priorizar lo que le conviene a tu yo del futuro. Tomar las decisiones a partir de lo que te va a beneficiar a la larga a ti. Porque a veces está esta fantasía de pensar no, es que yo pienso en todos los demás y dejo que todos los demás decidan por mí y luego le quiero meter la mano en la vida de todos. Y entonces así como que liberamos responsabilidades. Y no, pues es cabrón, pero eso es lo que se tiene que hacer. Asumir la responsabilidad de lo que implica ser un ser humano en este mundo, en esta sociedad. Ser un hombre en esta sociedad. ¿Cómo te responsabilizas? Y te responsabilizas de lo que dijiste. Te responsabilizas de lo que hiciste. Y sus consecuencias. Y entonces el ser consciente de lo problemáticas que pueden ser las consecuencias de las decisiones, pues entonces nos ponemos a estudiar, mi compa. Nos ponemos a estudiar porque a mayor información mejor toma de decisiones. Es importante estudiar todo. Hay que estudiar los comportamientos humanos de la sociedad. Hay que estudiar mis comportamientos humanos. Hay que estudiar cómo opero, cómo funciona la máquina. Hay un chingo de información ahí. Todo se ha estudiado. Todo es una habilidad que puedes acceder. Hay un chingo de gente que se ha dedicado a estudiar todo lo que se te ocurra. Es tu responsabilidad buscar la información. Tienes internet. Lees el manual de un aparato que compras y no te puedes sentar una hora al día a ver, a estudiar cómo funciona tu aparato, tu máquina, cómo funcionan tus emociones, cómo funcionan los químicos en tu cuerpo. Porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, lo querramos aceptar o no. Si decides desde la ignorancia, pues claro que te va a valer verga chingarte cuatro hamburguesas del McDonald's. Porque te vale verga lo que le va a hacer a tu cuerpo a largo plazo. En este momento es gratificante. Ves por la gratificación inmediata porque no estudias cómo funciona tu cuerpo y qué necesita tu cuerpo y cuánto daño le estás haciendo a tu cuerpo con ciertas actividades. Entonces, todo el día estás decidiendo joderte el cuerpo. Lo mismo pasa con la mente. Todo el día decides de forma no congruente con lo que quieres para tu futuro. Decides hacerte mierda el cerebro viendo morras en TikTok. Decides hacerte mierda la autoestima estar todo el tiempo reforzando la hipersexualización. Lo decides. Entonces, mi compa, decidir lo que te conviene a ti no es lo que quieres, no es tu gratificación inmediata, no es la pulsión. Por ahí veía un comentario de un compa que decía ¡Ah, yo pensé que la pulsión era masturbarse nomás! No, mi compa, la pulsión es todo lo que te genera esa necesidad que después te va a generar gratificación. Eso es la pulsión, lo que vas a sentir rico después aunque te hace daño a la larga. Comerte una hamburguesa, gastar, sin pearle a la morra, sin pearle a la morra se siente rico porque estimulas la fantasía y dices ¡Ah, me va a contestar, sí va a funcionar! Tú sabes que no y después te deprimes. Porque es como cualquier droga que te genera esa gratificación. Después viene el bajón, el bajón de endorfinas. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que tenemos que buscar el placer, porque no sabemos cómo funcionan nuestras emociones, porque nos vale verga. Entonces estamos todo el tiempo correteando el placer y todo el tiempo frustrándonos porque el placer es insostenible. El placer no lo puedes sostener todo el tiempo, siempre se te cae. Porque son decisiones para tu yo del futuro. Cada vez que decides no ir al gimnasio, estás decidiendo descuidar tu cuerpo. Cada día que tú no vas al gimnasio, estás decidiendo en función de la destrucción de tu cuerpo, de tu mente, de los químicos, del balance de los químicos que hay adentro que regulan tu cerebro, que regulan cómo te sientes. Mucho de cómo te sientes es tu responsabilidad por toda una serie de malas decisiones que tomas en el día. Porque ignoras las consecuencias de todas las malas decisiones que tomas en el día. Mi compa, un consejo para el autoestima. Haga una revisión de sus procesos químicos durante el día. Si come pura comida chatarra, no hace ejercicio, no convive con nadie, se la pasa en el celular, obviamente va a haber esa consecuencia química en su cuerpo en donde no quiere hacer nada. Y está ahí quiere estar todo el día encerrado. Cuando decides ir al gimnasio, cuando tomas esa decisión en función de tu yo del futuro, no lo que te daba placer ahorita, porque las buenas decisiones generalmente no dan placer. Después de un chingo, ¡ah, qué sabroso se siente! Estar sabroso. ¡Qué sabroso se siente estar sabroso! ¿Qué chingón se siente cuando tus químicos están balanceados? A la larga, claro que es muy gratificante y claro que hay un pago por ese esfuerzo. El problema es que lo queremos ya y en lo inmediato es difícil. En lo inmediato es difícil ir al gimnasio. En lo inmediato es difícil aguantarse la hamburguesa. En lo inmediato es difícil dormirme a la hora que sé que me tengo que dormir. En lo inmediato es difícil no irme a empedar con mis compas. Y son esos pequeños sacrificios que te entrenan en una mejor toma de decisiones, porque de eso se trata tomar una decisión. Es darle atención a algo, es decidir entre dos caminos. Si tú te entrenas a tomar la decisión difícil, vas a tomar mejores decisiones para ti y para los que te rodean. No porque pones a los demás primero que tú, porque pones tu supervivencia y la de los que te rodean también, porque de eso se trata ser el alfa. De cuidar a los que te rodean, de hacer las cosas mejores para los que te rodean y de hacer las cosas mejores para ti. De tomar buenas decisiones. Es muy importante aprender a tomar decisiones, pero es más importante entrenarte a tomar la decisión difícil, la decisión incómoda, la decisión más difícil, pero generalmente es lo que construye hacia el yo que tú quieres construir. Entonces, mi compa, es mejor que decidas para tu futuro. No te esperes a que los demás decidan por ti y no decidas por buscar agradar a las otras personas, porque a las otras personas les vas a agradar cuando tú te agrades. A las otras personas les vas a agradar cuando tú te construyas y seas egoísta y construyas para ti. Entonces la gente va a gravitar hacia ti y le vas a agradar. Por consecuencia, después, si tú lo que quieres es agradarle a un amor, agradarle a tus compas y tomas esas decisiones, malas decisiones para ti porque piensas que eso te va a acercar a la gente y eso te va a quitar esa sensación de desconexión, pues no, amigo. Al contrario, la va a acrecentar más porque de todos modos no les vas a agradar y tú vas a generar un resentimiento. El resentimiento del Simp es muy famoso. Yo hice todo esto por ti, ¿por qué no me quieres? Y los que hemos simpeado lo hemos sentido. Hemos sentido ese desagrado porque no me es recíproca a mi esfuerzo, a lo que hice para agradarle. Así que mi compa, decide lo difícil y decide por ti. Mis compas, muchas gracias por acompañarnos en este Tematch Vlog. Si usted quiere tocar un tema a profundidad, si usted quiere que hagamos un top 10 sobre algo, póngalo aquí en los comentarios para el siguiente capítulo. Mientras tanto, no se olvide de dar like y de suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!